Para todos ustedes, ¿están molestos? Vamos a dar un buen espectáculo al público de aquí. Espectáculo. ¿Mande? Espectáculo. Eso, espectáculo. Espectáculo. Eso, espectáculo. Eso, así que hay que hablar clarito. Y ya, ya, desculpa, vos también vienes a estar de gana, bravo, chonpuda. Esta que en vez de hablar, poner ánimo. De todo a chonche, hermano. Ahora vamos a almorzar. Pide un seco de pescado. Deme con pierna derecha, de ese coño. ¿Por qué me habla? Oye, a donde quiera me hace quedar mal. A ver, ayer tuvimos un espectáculo allá en Siono. Espectáculo. Allá en Nueva York. O allá en Ciono. De Borajón. Eso, allá presentando. Por Dios, y ahí salimos ya con plateta. Ahora de mañana le doy comprando un teléfono ya antes de venir. De mañana ya le compré. Le doy el teléfono. De ahí en avión venimos y ha comenzado a desarmar todito el teléfono. Todito ha desarmado, ha sido desarmado. Digo, ve, ¿por qué desarmas teléfono? Es que estoy buscando la llamada perdera de ese señor. Por Dios. Pero no me abres, oye. Es que me da iras, pues qué. Yo soy artista, tú no tienes que hablar nada. Artista esa hueva. Artista con esa cara de bolqueta plantada. Soy artista, oye. Artista serás. Artista internacional. Pasado por mejores canales. Pero de desagüe no ha de ser de televisión. Cállate, indio. Cual indio, cual indio. Me chata bonito, verás. Vos indio. Chata bonito a los torestas. ¿De dónde vienes? No me ves la penta. Perú, ¿a dónde dices? Huevada, más allá del Perú. Colombia. Mamá, chuncha. Más allá, pues. Más allá. Bolivia. De Ecuador vengo con vos mismo, chuncha. De dónde voy a venir. Cállate, indio, apestoso. Gracias. A ver, huele vos. Yo huelo perfume de 30 dólares. Y yo también rico huelo. ¿A qué huele? Oro, cebolla, 40, el que en tal. Claro, pues. No me jodas, huele. No me jodas. Ya, pues, entonces, ¿tanto quieres hacer esta vez cantas? Yo voy a cantar un tema para ti. Para mí. A ver, canta. Camino a España, yo me voy para traerle a tu papá. Calla, calla, a ver. Así se canta con ánimo, así de corazón, ve. A ver. Camino a España, yo me voy a traerle a tu papá. Si no viene tu papá, yo me quedo con tu mamá. Gracias tú para rato, chucha. Mi respeto. Gracias, Anita. Yo también soy Francisco para cerveza. Yo me llamo Chayán. Chaya. ¿Sí? Chaya, hueva. Yo conozco al Chaya.